¡Ay! ¿Cómo están, niñas y niños? Permítanme un momentito. Me voy a quitar mi cubrebocas. Recuerden, por los extremos, tomarlo bien de las puntitas sin tocar el frente y guardarlo en la bolsita. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. El día de hoy estoy muy contento porque los estoy viendo nuevamente, pero ¿saben qué? Antes de comenzar con la clase de hoy, vamos a ver a Jolisto porque tiene una recomendación muy importante que darnos. ¡Vamos contigo, a Jolisto! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, a Jolisto, por esta recomendación que les das a las niñas y a los niños de todo México. Y ahora sí, con las manos bien limpias y desinfectadas, vamos a comenzar esta clase de lengua materna. Y este tema se llama Las Características de los Folletos Informativos. Y para ver todas las actividades divertidas que tendremos el día de hoy, quiero darle la bienvenida a Ezequiel, que viene de nuevo a darnos esta clase. ¿Cómo estás, Ezequiel? Mucho gusto. Qué bueno estar aquí otra vez. Bienvenido de nuevo. Muy contento de recibirte otra vez y ya listos para comenzar con el tema de hoy. Y el tema de hoy, como estábamos viendo la semana pasada, era un tema nuevo, que eran los folletos. Entonces, vamos a ver las características de estos. Pero antes de empezar, quiero que hagamos un juego. Se llama La Confusión. Este juego lo pueden jugar en casa, tanto las niñas y los niños, con compañía tal vez de algún familiar. Aquí hay una caja con seis objetos, no puedes ver adentro de la caja. ¿Cuál es la intención? Voy a sacar, o alguno de los dos va a sacar un objeto y sin que tú lo veas, te voy a decir una palabra para que trates de adivinarlo. Por ejemplo, si quisiéramos adivinar una botella de agua, te diría envase. ¿Tú qué me contestarías? Cualquier cosa. ¿Te contestaría como para líquidos? Te diría sí. Muy bien. Me buscaría, por ejemplo, si fuera una ficha de dominó, yo le diría juego. ¿Tú qué contestarías? Si yo te digo juego. De mesa. De mesa. ¿Puntos? ¿Para ganar? ¿Conectadas? La intención es que Eric, por medio de solamente yo que le dé una palabra, trate de adivinar el objeto que le estoy diciendo. Él también me tiene que contestar con una palabra. Ah, ya entendí. ¿Quieres empezar tu primero? Sí, sí, sí. Va, sácate un objeto. Saco un objeto sin ver. Para quien no lo vea. Ah, pues. Muy bien. Con una palabra dijiste, ¿verdad, Ezequiel? Ajá, solo una palabra. Leche. Vaca. Bebé. Fórmula. Alimento. Envase. Chupete. Mamila. Es una mamila. Correcto. Muy bien. Ahora te toca a ti, ¿va? Muy bien. Ya entendí cómo va el juego. Sí, está muy divertido. Pongan atención, niñas y niños. Y pueden jugarlo, las niñas y los niños, con cualquier objeto que tengan en casa, con cualquiera que encuentren. ¿Qué? Casa. Ventana. Puerta. Llave. Una llave. Muy bien, Eric, qué rápido. Es que la pusiste fácil. Voy, 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 voy. La verdad, describiste muy fácil, muy rápido. A ver, ¿qué otro objeto sacará, Eric, de la casa? Y papel. ¿Cuaderno? Juntar. ¿Un clip? Golpeteo. Una engrapadora. Correcto, también muy rápido lo adivinaste. Muy bien. A ver, ¿uno más? Uno más. Yo no veo. A ver si las niñas y los niños adivinan este. Manos. Manos. Anillo. Frío. ¿Guante? Un guante. Bien. Muy bien. ¿Uno más? Sí, hasta que quedemos los seis objetos, ¿va? Muy bien. Bueno, recuerden, en este juego pueden hacerlo entre más jugadores y hay más personas en casa. Uno agarra un objeto y los demás tratarán de adivinar de qué se trata. Muy bien. No veas, voy a mostrar a las niñas y a los niños. ¿Ok? Estamos listos y... Juego. Mesa. Tablero. Ficha. Número. ¿Un dado? Sí. Muy bien. Correcto, maestro Ezequiel. A ver. Está muy divertido este juego. A ver si te lo logran adivinar allá en casa. Listo. A ver. Fiesta. Juego. Decoración. Serpentina. Aire. Globo. Es un globo. ¿Viste qué divertido es esto? Y creo que nada más queda uno en la caja. Exacto, no vayas a ver. Y lo voy a mostrar rápido a los niños. Muy bien. Y... Vista. Ojos. Cristales. Unos lentes. Correcto. Muy bien. Oye, Eric, ¿y este juego de la confusión por qué te lo traje para que lo jugáramos? Para divertirnos un poquito antes de comenzar la clase. Aparte, cuando nosotros trabajamos folletos, los folletos sirven para dar información específica y útil a los demás con frases cortas, información breve. No es como si agarráramos una enciclopedia y la leyéramos. No va a tener tanta información. Solamente va a tener lo más importante y lo útil tal vez para describir o informar algún tema. Por eso, como lo dijiste en el título, se llaman textos informativos. Es un folleto informativo. Por este juego de la confusión. Porque por medio de palabras clave o muy útiles, estábamos dándole a entender qué objeto teníamos en las manos al otro. Ah, por supuesto. Entonces, para conocer un poquito más de los folletos, vamos a la siguiente actividad, ¿te parece? Vamos a verla. En esta actividad van a ver las niñas y los niños una presentación en sus pantallas que se llama los folletos. La vamos a ir leyendo para que la vayan conociendo y así después presten mucha atención. Tomen cuaderno, lápiz, para que apunten lo más importante porque lo vamos a ocupar después. Entonces, como veíamos, el día de hoy aprenderemos acerca de los folletos. Los folletos son un medio de comunicación de poca extensión. Es decir, no son muy largos. Generalmente los encontrarás en una hoja doblada en dos o en tres partes. Cuando están doblados en dos, se llaman dípticos. Es decir, cuando tu hoja de tu folleto viene doblada en dos partes, se le conoce como díptico. Díptico. Pero cuando está doblada en tres partes, se le conoce como un tríptico. Ah, claro. Entonces, en dos partes, díptico. Díptico. En tres partes, tríptico. Tiene seis características los folletos. La primera es que incluyen información breve e importante, como lo veíamos en el juego de la confusión. El segundo es que incorporan títulos y subtítulos para distinguir la información. El tercero, usan imágenes, dibujos, diagramas, tablas o mapas que ilustran el contenido del texto. No solo van a ir palabras. Es muy importante que tengan imágenes, tablas o diagramas para hacer visualmente que sea más atractivo ese folleto. Cuatro. Distribuyen la información de acuerdo al estilo elegido. Es decir, si es un díptico, está doblado en dos. Si es un tríptico, está doblado en tres partes. Cinco. Usan distintos colores para hacerlo llamativo. No solo los dibujos, sino como lo veíamos la semana pasada, de fondo tenían un cuadro naranja, un cuadro azul. Le daban color a las hojas. Y el último es echar a volar la imaginación y la creatividad. Muy bien, bastante útil esta información para poder identificar los folletos por sus formas. Ah, hay más información, mira. Sí, pero ya vimos qué son los folletos, pero ¿para qué son útiles? ¿Me ayudas a leerlo? Claro que sí. Los folletos son de utilidad para hacer llegar información importante al público en general. Dar publicidad a un producto, negocio o servicio. Que como son folletos informativos, no solamente puede ser de un concepto o de un tema, sino que algún negocio puede ser un folleto de su negocio y distribuirlo a la gente. Entonces, ¿estás listo para empezar con el folleto? Estoy más que listo. Allí en casa, niñas y niños, ¿están todos y todas listas? Dicen que sí. Entonces, adelante. Vamos a recapitular entonces un poquito para empezar a conocer los folletos. Tomás, te nota, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a anotar en el pizarrón las seis características de los folletos, ¿no? Entonces, teníamos seis. ¿La primera cuál era? ¿Te acuerdas cuál era, Eric? Un título. Ok. Debe tener título y subtítulos. Esto lo íbamos a ver para diferenciar la información. ¿Cómo distinguir un título de un subtítulo, Eric? El título puede que tenga las letras más grandes y sea más breve. Y en algunos folletos que estuvimos viendo la semana pasada, vinieron en mayúsculas el título y los subtítulos venían hasta en un cuadrito de otro color con letras un poquito más grandes que las otras. Entonces, el título siempre lo vamos a encontrar, sobre todo en la primera parte de nuestro folleto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de otra característica de las que acabamos de leer? Por ejemplo, que te decía que es de los que tenían cuadros de colores. Sí, sí, sí. El uso de colores, justamente iba a decir. El uso de colores. El uso de colores para identificar información, para hacerlos más llamativos. Sobre todo, porque te imaginas que te dieran una hoja en blanco, un folleto así en blanco que no tuviera ningún color. ¿Lo leerías? Posiblemente me tardaría mucho, lo dejaría un rato sobre la mesa, me iría a hacer otra cosa y ya después lo vería. No sería de ese momento. No llama tu atención para que tú lo leas y te informes. Pero, ¿qué pasa si las letras son de colores? Sí, si tiene el título con colores más brillantes y luego un subtítulo con un cuadrito, llama la atención y te invita a que lo leas. La tercera característica, ¿cuál será? Por ejemplo, la información, ¿cómo debe ser la información de un folleto? Breve, debe de ser breve. Información breve. ¿Y solo breve? O sea, ¿así poquita? No, con palabras clave, como llamamos ahorita, hace un momento. Información breve y tus palabras clave sería importante, que sería, las palabras clave es lo más importante que tenemos. Entonces, información breve e importante. ¿Te acuerdas de alguna otra? Son seis, nos faltan tres. Falta, vamos a la mitad. También los folletos están, pueden ser en dos tipos de formatos. Si es una hoja en dos, se le llama víptico. ¿Y en la de tres? Y en la de tres, tríptico, como lo pusiste ahí. ¿Qué? La cuarta característica es que sean trípticos o dípticos. ¿La quinta? Uso de imágenes. ¿Uso de imágenes? Pueden ser diagramas o dibujos. Eso. Uso de imágenes. Dibujos. Porque no es necesario que un folleto esté impreso, de hecho lo podemos hacer a mano. Y me dijiste diagramas, ¿verdad? Sí, uso de imágenes, dibujos, diagramas. Y nos falta una más. Sí, también distribuyen la información de acuerdo a lo que hayamos elegido. Si es un tríptico o es un díptico, es un estilo, al estilo que elijamos. La distribución de la información. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos, vimos seis partes en tamaño de la letra, color del tríptico, distribución de la información? Si tenía imágenes y la presentación. ¿Te acuerdas que armamos un rompecabezas? Sí, armamos un rompecabezas, sí. ¿Viste que ese rompecabezas es lo mismo que esto? Exactamente. Distribución de la información. Ok. Ahora, ¿por qué te estoy pidiendo que recapitulemos todo esto? ¿Por qué? Las niñas y los niños en su casa tienen un folleto. En este caso no van a decir las niñas y los niños, ¿dónde? Si nunca me lo mandaste, ¿no? Pero, ¿qué crees? En tu libro de español, en tu libro de texto de español, en la páginas 40, 41 y 42, viene un folleto. Como obviamente es un libro, no va a venir doblado en partes. De hecho, viene como si fuera por página. ¿Ya lo viste? Ah, ya lo estoy viendo ahora mismo en la pantalla. Ok. Recordemos también un poquito que actualmente en México está terminando la temporada de huracanes y ciclones y este folleto habla de ello. Y si te fijas, tiene imágenes, tiene subtítulos, tiene títulos. Va identificando como un folleto, pero en plano, porque obviamente en el libro no lo podemos doblar. Y no podemos arrancar las hojas de nuestro libro tampoco. Exacto. Entonces, vamos a ir poco a poco viendo dónde encontramos estos puntos. Vamos a verlos. Podemos seleccionar ya sea por colores, por números, cómo vamos a ir identificando en nuestro libro. Por ejemplo, si quieres escoger un color para cada uno, puedes hacerlo. Si quieres ponerle números, también puedes hacerlo. Toma tu lápiz y toma tu libro de texto para empezar a hacer esta actividad. Exacto. Listo. Ábrelo a la página 40. Veamos esa página, por favor. Nuestro primer punto decía títulos y subtítulos. Muy bien. ¿Alcanzas a ver cuál es el título, Eric? Sí, se llama este folleto, ¿qué son los ciclones tropicales? Ah, entonces ahí puedo poner el número uno o seleccionarlo de un color que yo sepa que son los títulos y subtítulos. Exactamente. ¿Y un subtítulo cuál sería? ¿Dónde y cuánto se originan los ciclones? Entonces, ya te fijaste que el título siempre está primero, es lo primerito que encontramos, y los subtítulos los tenemos más o menos en la misma letra, en color morado, para identificarlos. ¿Y en la página 41 tendremos algún otro subtítulo? Sí, etapas de evolución de los ciclones. ¿Y hay algún otro más? Por supuesto, el que sigue después es ¿Por qué los ciclones tienen nombre? ¿Y en la página 42, que también es nuestro folleto, vendrá otro subtítulo? Sí, hay otros tres. ¿Qué hacer para prevenir los efectos de un ciclón tropical? Después otro subtítulo es ¿Y tú estás preparado? Entonces, en todos esos vas a marcar ya sea con el número uno o con un color que tú deseas para identificar títulos y subtítulos. Ya llevamos la primera característica identificada. Muy bien. Pero ¿Viste cómo en el folleto y en los de la semana pasada los subtítulos eran importantes para que ubicaras dónde estaba la información que requerías? Exacto, sí. No tenerlos ahí todo de corrida, la información. Y recordar que el título siempre lo vamos a poner más grande. Y los subtítulos, aunque sea un poco más pequeño, pero resaltarlos. En tu libro vienen resaltados con letras de otro color, para que no se pierda con la información que viene abajo. Vamos con la número dos. Uso de colores. A ver, toma tu lápiz y tu libro en la página 40. Vamos a comenzar. Uso de colores. Vamos a ver tu libro. ¿Tiene uso de colores? Bueno, uno ya lo identificamos en los subtítulos. Exacto, en títulos y subtítulos ahí estamos viendo un color. En el mundo de abajo se ve colorido. Por supuesto, tiene color. Ve marcando un 2 donde encuentres que tiene mucho color este folleto. Vamos a ver la página 41. Ah, mira, por supuesto. También en etapas de la evolución de los ciclones estamos viendo en color azul y verde información resaltada. Ya viste cómo en las imágenes, en los subtítulos y en el título está haciendo este uso de colores. Por ejemplo, en los que vimos la semana pasada, el fondo del folleto traía cuadros de colores. También va en esta parte del uso importante de colores. Vamos con el siguiente. Información breve e importante. El número 3. A ver, vamos a ver nuestra página 40. Toma lápiz y ve contestando en tu libro o marcando dónde los vas encontrando. A ver, leamos el primer párrafo. ¿Me ayudas, Eric? Claro que sí. Los ciclones tropicales son remolinos de nubes y vientos que giran a una gran velocidad, se forman en los océanos, generan fuertes vientos, lluvias intensas y cuando entran a tierra pueden provocar inundaciones. Si te imaginas que tuvieras un libro que te hablara de ciclones, ¿cómo será la información? No, debe ser muchísimo más extensa y te explican cómo se origina, que si las masas de aire y bueno. Y entraré en demasiado detalle que tal vez no sería muy útil para ese folleto. Exactamente. Pero ya te fijaste cómo fue breve e importante. Solamente dijo lo que realmente necesitaba decir ese folleto. Y si te fijaste en el subtítulo de abajo, también venían nada más dos renglones. Sí, muy breve la información y concisa también. Oye, y aquí en la información, ¿cómo es el lenguaje que ocupa el folleto para dar a conocer la información? ¿A qué me refiero? ¿Será un lenguaje o serán palabras que todo mundo entienda o tendrán algún contexto científico? No sé si has visto luego en los libros o en las definiciones que vienen hasta entre paréntesis sus definiciones de sus nombres científicos. Sí, sí, sí. Por supuesto que lo recuerdo. No, la información en los folletos debe de ser información que esté al alcance de todos, que sea muy rápido de entender para todo mundo. Y eso es algo importante. En los folletos tenemos que usar un lenguaje para comunicarnos con todos. Es decir, no tenemos que usar un lenguaje complicado o con nombres científicos y que sea algo fácil y que podamos compartir porque la intención de un folleto o su utilidad es compartir información con otros. Muy importante ese punto, por supuesto. Vamos con el cuatro. Tríptico y díptico. ¿Pero qué crees? En nuestro libro no sabemos qué es porque como no viene doblado... Nada más recordemos, tríptico hasta como su nombre viene con un tri. Tri, como si fuéramos a decir tres. Es decir, un tríptico viene en tres partes y un díptico en dos. Ve la inicial de la palabra. T de tres. De dos. De dos. Están apareciendo aquí, justo a mis lados, tríptico y díptico. Aquí los están viendo las niñas y los niños. Un tríptico y un díptico. Exacto. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Cinco. Uso de imágenes, dibujos, diagramas. Y aquí nos faltó tablas. ¿También se ocupan? Por supuesto. Entonces, vamos a ver en nuestro libro, en la página 40, si encontramos alguna imagen, un dibujo, un diagrama o una tabla. Ahí yo veo dos. Sí, por supuesto. Uno es una fotografía de una inundación y el otro es un mapa del mundo. Entonces, al lado de esas dos imágenes, vamos a poner el número cinco o encerrarlas con un color que tú vayas a identificar las imágenes. Vamos a ver la página 41, si encontramos alguno de estos. Arriba encontramos un diagrama. Un diagrama. Y abajo, una tabla. Una tabla. Entonces, a esos dos también ponles el cinco o enciérralos en un color igual que las imágenes pasadas. Y la página 42, ¿encontraremos alguna? En el folleto no, ¿verdad? Hay un dibujo de un niño. Pero si te fijas, nuestro folleto se acaba a la mitad de la hoja. Ah, es verdad. Sí, es cierto. El dibujo del niño es de una actividad de más abajo. Es verdad. Entonces, nada más encontramos cuatro cosas. Es decir, encontramos dos imágenes, un diagrama y una tabla. Vamos con la última. Distribución de la información. El que estás viendo en tu libro está bien distribuido, se ve amontonado, lo hubiera separado más. ¿Cómo se ve? Creo que tiene el espacio suficiente entre cada uno de los párrafos, ¿cierto? Sí, y ahí también le da espacio suficiente a las imágenes. Y la tabla tampoco se ve amontonada. Oye, y algo que no notamos y que tampoco venía en la presentación, ¿tiene buen tamaño de letra? Por supuesto. Porque te imaginas un folleto que tuviera la letra bien chiquita, así chiquitita, chiquita. No, pues estamos hablando de que un folleto debe de repartir la información para todos. Si tiene la letra muy chiquitita, muy chiquitita, no todos la pueden leer. ¿Y si tuviera la letra muy grande? No cabría la información importante. Entonces, también es importante cuidar el tamaño de la letra con la que hacemos un folleto. Me está gustando esto de hacer folletos, me está gustando mucho. ¿Listo para hacer tu folleto? Sí. Repasa el folleto que encontraste en tu libro de texto en la página 40, 41, 42. Señala las características que estuvimos viendo de un folleto, para que así puedas compartirlo con los demás en casa y les digas, mira, estas son las características de un folleto y tengo este. Busca folletos en casa y trata de hacer lo mismo. Si tienes crípticos o dípticos en casa, a los que hayas hecho con anterioridad o que tus papás tengan, busca y checa si todos cumplen con estas características. Es emocionante ver cómo cada folleto lo hace diferente. Me encantó. Oye, y el último, nos faltó uno. ¿Uno más? El de la creatividad e imaginación. Ah, por supuesto, punto muy importante. Siempre tenemos que hacer nuestras cosas con mucha imaginación, no quedarnos con el se verá bonito o no se verá bonito, arriesguense a hacerlo y vean cómo es el resultado. Oye, ¿y crees que las niñas y los niños cuando hagan esta práctica social del lenguaje, que son los folletos, hagan su folleto con mucha imaginación y creatividad? Yo estoy seguro que sí lo van a hacer. Les va a quedar muy bonito su folleto. Entonces, esta semana vamos a estar trabajando características y cómo empezar a hacer un folleto. Vamos a ir paso por paso viendo qué necesitamos. Entonces, prepárense para las siguientes clases de lengua materna. Y por hoy es todo, Erick. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo tan rápido. Yo estaba disfrutando esto de los folletos, pero bueno, vamos a tener más sesiones para poder hacer nuestro folleto. Gracias, maestro Ezequiel. Excelente clase la del día de hoy. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con las características de los folletos informativos. En la asignatura, lengua materna para tercer grado. Hasta aquí terminamos con tercero de primaria. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que hoy nos dieron clases. Continuamos con Vida Saludable. Nos vemos hasta la próxima, pero antes de Ezequiel, vamos a ver la siguiente cápsula para movernos un poco. ¿Estás listo? Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Ahora, regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora, vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos. Porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí otra vez vamos hacia adelante. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces. Diferentes veces en la semana. Para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga.